Hola, hola amigos, qué tal, qué gusto, qué placer de estar aquí, un vídeo más con ustedes, este es su canal, que es de ustedes también, pues, justamente, bueno, vamos a continuar con esta temática de fracciones algebraicas que estamos tratando, ya he dejado vídeos por acá, así que vamos a ir paso a paso, ¿no?, progresivamente en los ejercicios para que ustedes puedan practicar también. Bien, este ejercicio lo saco, ya pues, ustedes también, ya lo he dicho, por ahí, en el texto del noveno año de la segunda fase, página 188, numeral 5, en este caso, que vamos a tratar sobre cómo extraer o cómo calcular el MSM de expresiones monómicas, es decir, que sean de un solo término, ¿no?, monómios, para ir avanzando y luego, pues, ya sí adentrarnos en lo que será la suma y resta de fracciones. Espero que se queden hasta el final, gracias por estar aquí, ¿y qué les parece si empezamos? Bien, chicos, aquí tengo el ejercicio planteado, tengo dos ejercicios, ahí ven nada más ahí, entonces vamos a practicar. Bueno, en este caso tenemos que recordar lo que es descomponer cantidades en factores primos, que es lo primordial acá, ¿sí?, porque esa parte ya la conocen de pronto ustedes desde la escuela, ¿no?, que es, por ejemplo, encontrar el MSM de estas cantidades, del 20, 30 y 70. Entonces, eso descomponiendo factores primos se lo puede hacer. Lo nuevo acá va a hacer es en la letra, ¿no?, de cómo encontrar el MSM, pero de letra, no, la parte literal. Bueno, sí que no se asusten muchachos, que la verdad es muy práctico cuando son monómicas, así que vamos a ver. Entonces, pongan atención. Bien, aquí las reescribí para poderlo hacer. Entonces, lo primero, pues vamos a encontrar los factores primos de estas cantidades, ¿sí? Como lo hayan hecho ustedes en suma y resta de fracciones de aritmética. Entonces, vamos a escribir por acá, sí, 30 y por acá el 70. Bueno, entonces escribimos las tres cantidades y empezamos sacando, pues, la mitad, así como ya lo hemos hecho, ¿no? Entonces sacamos acá mitad, aquí sería 10, mitad 15 y mitad 35. Sacamos mitad porque todavía hay mitad, aquí la mitad es 5, la mitad aquí no hay, pues escribo el 15 mismo y acá el 35 porque no hay mitad. Saco la tercera porque sí hay, entonces aquí no hay, aquí sí hay la tercera y aquí la tercera, pues no hay, escribo la cantidad igual. Y luego escribo la quinta porque la quinta de 1 es 1, la quinta de 1 es 1 y la quinta de 35 es 7. Y luego la séptima de 7 es 1. Las cantidades que aparecen por acá, ustedes las pueden ver aquí claramente, fíjense bien. Las cantidades que son, las voy a escribir aquí bien bonito, las cantidades que son el 2, el 2 estados de ese, bueno, lo voy a escribir aquí, 2 al cuadrado, por 3, por 5 y por 7. Es decir, toda esta expresión que está aquí, estas cantidades, cuando las multipliquemos, pues vamos a tener nosotros lo que es el mínimo común múltiplo de los números, es decir, solo la parte de los coeficientes. Aquí sería 4 por 3, no recuerden que aquí es el 3, entonces sería 4 por 3, por 5 y por 7. Si ustedes hacen esa operación, 12 por 5 es 60 y por 7 es 420. Este vendría siendo el mínimo común múltiplo de estas tres cantidades. Entonces miren que ya he encontrado yo de los números. Entonces voy a escribir acá, en esta parte aquí voy a escribir yo que es 420, ¿cierto? Del mínimo común múltiplo de todos los números y ahora vamos con la parte literal, es decir, con las letras. Fijémonos que en los tres monomios, en las tres expresiones que están aquí, existen las mismas letras. Entonces todas las letras van a ser el mínimo común múltiplo, es decir, que están repitiéndose en cada expresión. Entonces escribo la x, pero ahora ¿cuál de esas x me sirve? La de aquí, la de aquí o la de aquí. Entonces la idea es que cuando nosotros hacemos una división, siempre cogemos lo más grande y lo dividimos entre lo más pequeño, es decir, lo más poco. Para poder realizar la división, ¿no? En ese caso, entonces acá en este caso nosotros vamos a escoger la letra, o vamos a escribir la letra que tenga el mayor exponente. Entonces aquí vemos que la que tiene mayor exponente de esta letra es x al cubo. Siempre escogemos la letra que tenga mayor exponente. Sí, entonces luego con la y está en todas, también escribo la y, entonces la y, la de mayor exponente es y elevado a la 6. Y luego la z, veo que la z tiene dos veces el mismo exponente, pero siempre. La de mayor exponente, que en este caso es el 9. Y entonces el mcm de esas expresiones que ustedes ven ahí, viene siendo esto, ¿no? 420, x al cubo, y a la sexta y z a la novena. Bien, eso, esta es una forma, ¿no? Y la forma más práctica de hacerlo que, bueno, si ustedes quisieran hacerlo de otra forma, que sería descomponiendo a cada número en factores primos. Vamos a decírselo por separado. Que vendría siendo lo mismo, básicamente, pero un poquito más tedioso. ¿Por qué? Porque, bueno, el 20 descompuesto sería 2 al cuadrado por 5. Lo que hicimos acá, pero con cada número, ¿no? Por separado. Acá sería 6 por 5. 6 por 5 es 30, ¿no? Y acá sería, pues, bueno, sería 2 por 5, me parece, y por 7. Sí, creo que ese sería descompuesto, es decir, desmenuzado el número, es decir, el 70, pero escrito de forma desmenuzada, ¿no? Factorizado el número 70. Bueno, y sería lo mismo, ¿no? Sería escoger el número que tenga mayor exponente. Por ejemplo, el 2, sí, también el 5, el 6 y el 7. Y el 2 y el 5, pues, ya están repitiendo, siempre los cojo una vez y también cojo el número que tenga mayor exponente. Pero, bueno, esta es otra forma, es un poquito más tediosa, que hacerlo acá de forma completa. Pero, bueno, si se la piden, pues, podrían hacerlo también por forma separada cada número. Pero la idea es, pues, que ustedes sepan calcular el mínimo como múltiplo. Bueno, amigos, y acá tenemos el segundo ejercicio. Ustedes pueden pausar el video, ya saben, y escribir el MSM de esa cantidad o de esas tres expresiones algebraicas que tenemos ahí, que son monomies. Bueno, lo primero, lo primero, ¿no? Es decir, de la parte numérica, los coeficientes, extraer el común, ¿no? El mínimo común entre solo la parte numérica, primero por separado. Y podemos hacerlo de esta forma, que es mucho más práctica. Pero pueden, bien, ustedes ir descomponiendo cada número, como se los dije anteriormente. Pero, pues, a mí me gusta más de esta forma. Entonces, lo vamos a hacer. Entonces, por aquí vemos que es el 7, 49 y el 21. Bueno, el 21 tiene tercera primera, entonces empezamos por la tercera. La tercera es 7, no hay. De 49 tampoco hay. Y la tercera de 21 es 7. Y vemos que todos tienen séptima, de todos se pueden ir para 7. Dividimos 7, ¿no? 7 para 7 es a 1. 49 para 7 es a 7. Y 7 para 7 es a 1. Y luego, nuevamente, la séptima, porque aquí el 7 tiene séptima. Entonces, el MSM de esas cantidades, el MSM, ¿cierto? De esas cantidades sería el 3 por el 7 al cuadrado. Esto vendría siendo 3 por 49, en otras palabras. Y esto lo podríamos poner acá nosotros. Bien. Entonces, podemos nosotros multiplicar aquí, en todo caso. Sí, multiplicarlo. Que sería 49 por 3. Que viene siendo 147. Si es que no me equivoco, ustedes también lo pueden corregir ahí. Entonces, acá el MSM de estos números, la parte numérica, sería nada más. 147 en la parte numérica. Y luego con las letras. Vamos con las letras, es decir, las que se están ahí común, no en cada expresión, pero las vamos a escribir a todas. En este caso, fíjense que está la X, está en todas. Bueno, ponemos la X y siempre la de mayor exponente. Vemos que la mayor exponente es 3. Luego la Y, la de mayor exponente, vemos que es 5. Y luego la Z, que sea mayor exponente, es 8. Entonces, este vendría siendo el mínimo común múltiplo de esas 13 expresiones que están ahí. Bien. Entonces, ahora si ustedes quisieran hacerlo de otra forma, de una manera diferente, es, ya como les dije anteriormente, descomponiendo cada número. Bueno, acá el 7 sería igualmente 7, que no tiene sentido, porque sería 7 por 1. ¿Cierto? Acá el 49 sería 7 por 7, en todo caso, o 7 al cuadrado. ¿Sí? 7 al cuadrado o 7 por 7, que es cuarentena, es lo mismo. Y acá sería 7 por 3. ¿Sí? Fíjense entonces que es lo mismo, vendría siendo lo mismo, ¿no? Es decir, el MSM, si nosotros creemos así por separado, sería... Mire que el 7, el 7, el 7, está en los tres casos, entonces escogemos el de mayor exponente igualmente, ¿no? Simple el de mayor exponente. 7 al cuadrado. Y luego el 3 es que también está aquí metido, ¿no? Aunque no en todos los monomios, pero sin uno, entonces tengo que escribirlo. Entonces sería 7 al cuadrado por 3. ¿Listo? Y luego de las letras igualmente, pues yo escogería la de menor exponente siempre, entonces X al Q, Y a la quinta, Z al octavo. Esta sería una otra forma de dejarlo así descompuesta la cantidad, pero yo acá lo multiplicaba, pues, 247. Bien, entonces, ahí está, espero que lo hayan entendido. Bueno, amigos, ha sido un gusto y un placer, como siempre, aquí estar con ustedes, interactuar. No olviden dejar sus comentarios acá si les gustó y gustaría ver otros ejercicios de estos. Y pues ya vamos a ir adentrándonos en lo que es la suma y la resta de fracciones, que es lo que estamos buscando acá, llegar con ustedes. Para todos los que están de vacaciones, pues bueno, no importa practicar en casa. Y a los que no, y a los que todavía tienen que asistir, pues bueno, hacerlo con mucha actitud positiva. Ha sido un gusto y un placer. Chao.